El Grupo Municipal Socialista ha instado al Gobierno Municipal del Partido Popular a que ponga en marcha un plan integral para erradicar los residuos incontrolados presentes desde hace más de 20 años en toda la ciudad. El portavoz municipal, Daniel Pérez, ha denunciado la presencia en Málaga de una enorme acumulación de residuos en zonas que se han convertido en auténticos vertederos ilegales. En una visita al polígono Mare Nostrum, Pérez ha rechazado la imagen que ofrecen zonas como esta, que están desbordadas de escombros y muebles abandonados desde hace meses. Según el responsable socialista, el ayuntamiento no acaba con los vertederos ilegales. Podemos comprobar justo detrás de nosotros cómo se acumulan escombros, cómo se acumulan muebles abandonados que llevan meses abandonados en esta zona. Por tanto, se han abandonado, pero no hay una acción por parte de Limasa para retirarlo o por parte del ayuntamiento. Más si cabe, si podemos comprobar que enfrente hay una guardería infantil, que todas las mañanas vienen los padres a dejar a los niños, y se encuentran con un aspecto completamente abandonado, una dejadez de limpieza. Y esto es una muestra más de cómo el equipo de gobierno y Paco de la Torre tienen abandonado a los distritos y a los barrios de Málaga. Por su parte, la concejala socialista responsable de temas de medio ambiente, Begoña Medina, ha anticipado una moción relativa a la erradicación de los residuos incontrolados y vertederos ilegales en la capital, que se presentará en la próxima comisión de medio ambiente. Según palabras de Medina, el equipo de gobierno en el ayuntamiento debe vallar sus solares porque se convierten en escombreras. Que los solares, tanto públicos como privados, deben estar vallados. Y ese es un control que tiene que hacer este ayuntamiento, que no lo hace. Incluso en sus propios solares municipales, que no están vallados, se están convirtiendo en escombreras. Esto es algo que no debería de suceder, y por tanto vamos a plantearlo en la comisión de medio ambiente para que se tome conciencia, insisto, por parte del equipo de gobierno para erradicar esta situación.